No sé, pienso que algo bueno debo haber hecho. Por lo menos es lo que me dice mi mujer que está acá. Ella piensa que yo debo haber hecho algo bueno. Pero claro, hay intereses muy que hacen dudar de ese tipo de... De la objetividad, digamos. De la objetividad de la situación. Pero en cambio, ayer casualmente recibí un hermoso libro sobre Tierra del Fuego. Que me mandaba la Ministra de Salud de Tierra del Fuego. Con también un agradecimiento por lo que yo había contribuido. O sea que ya estoy empezando a sospechar que a lo mejor es cierto. No sé, no sé qué opinas vos, de esa situación. Pero la verdad es que yo en Bahía aprendí mucho. Ahí sí aprendí mucho. Y en esto que me mandaba la Ministra de Tierra del Fuego, María Vieco, Había una exposición que me mandó sobre el plan de salud de Tierra del Fuego. Y eso terminaba con una frase que dice... Ahora no me voy a acordar qué es lo que dice, pero no importa. Algo así como más importante que dictar normas o algo por el estilo, es desencadenar un proceso. Y la verdad es que yo no soy el autor de esa frase. Así que ya eso me hace poner en duda otra vez. Esa frase ha dicho que a lo mejor era cierto. Porque esa frase me la enseñó otro brasileño, que era Francisco de Asim Machado. Que vale la pena mencionarlo porque es un ejemplo de cómo hacer cosas en circunstancias difíciles. Y yo creo que brevemente cuento lo de Chico, Chicao. Porque yo llegué por ahí, por Monteclaro, donde había un centro de salud que dirigía a este hombre a quien yo no conocía, Chicao. Y ahí aprendí un montón de cosas que después traté de transmitir, pero que realmente correspondían a este notable grupo que había en ese centro de salud. Monteclaro es una ciudad, tamaño regular, no muy grande, de donde mucho tiempo después me enteré que era originario un hombre, un brasileño de mucha proyección, que fue Darcy Ribeiro. Es el antropólogo Darcy Ribeiro, que fue ministro de varios presidentes en Brasil, etc. profesor, no solo de Brasil, sino de Latinoamérica y casi diría que del mundo. Por lo menos eso es lo que pretendía, era eso. Un hombre muy singular, muy querible, muy admirable. Y Lucei Chicao me enseñó varias cosas. Entre otras, esta de que lo importante no es dar normas, sino desencadenar procesos, que es lo que él intentaba hacer. Y esto fue lo que me llevó a mí durante mucho tiempo a pelearme con mis alumnos. Porque yo defendía esta cuestión contra la opinión de muchos de mis alumnos y colegas también. Bueno, yo me debía haber peleado alguna vez por esto. Y también hubo, supongo. Porque lo que ellos me decían es que para hacer planificación, lo primero que hay que tener es una imagen objetivo, es decir, a dónde queremos llegar. Y yo me peleaba y decía que no, que eso estaba mal. Lo primero que hay que pensar es dónde estoy ahora y qué es lo que hago a partir de hoy. Cómo me enfrento, cómo me enfrento a las situaciones, no pensando a dónde quiero llegar, sino de dónde salgo. Esto fue una pelea dura, una pelea dura que todavía sigo manteniendo. Y es muy posible que la mantenga también con ustedes si alguno levanta la mano y dice, no, pero yo creo que... Pero yo no me acuerdo si aquella primera vez que estuve con ustedes, ¿vos te acordás en aquella? Todavía no existía el Instituto de la Salud, ni ninguna de esas cosas, era un cuartito que era la mitad que era una cosa por el estilo en la Facultad de Medicina de la Universidad. Y ahí nos juntábamos y tratábamos de hablar de qué sería la cosa. Lo más divertido era cuando terminábamos de hablar y nos íbamos a tomar cerveja. Y nos íbamos a tomar cerveja. Y nos íbamos a tomar cerveja desde el principio. Pero bueno, siempre es así. Especialmente en aquella casa de Sebastián, que era el Cabula, que era el sitio. ¿Se recuerdan? Sí, sí, claro. Pero cuando yo hablé de Mario como profesor, voy a intentar ahora cualificar un poco más, yo soy uno de los pocos profesores del Instituto de Salud y Coletiva que nunca estudó en el exterior. La mayor parte de mis colegas, inclusive el Sebastián Loreo, tuvieron formación en los países del norte, a Inglaterra y Estados Unidos, especialmente. Pablo Freire tiene una expresión, que recusa un poco, cuando utilizamos en nuestras conversas, buscar el norte, el nortear. El que dice que tenemos que procurar es el sur. Y para eso tenemos el cruzero del sur. Yo no sé si yo seguí ese camino de Pablo Freire, pero yo nunca estudé en el exterior, particularmente en los países de lengua inglesa. Fui conocer de una otra forma. A mi leitura fue muy faltada para los libros que, en la época en que yo estudaba en la graduación, en el pregrado, los libros que estuvieron producidos en la América Latina. Entonces, yo estudaba libros producidos aquí en Argentina, en la Argentina, en la salud pública. Yo estudaba libros producidos en Chile, en la salud pública. Era en San Martín, en la salud y en la salud. En un libro que tenía capítulos de Salvador Allende. Yo estudaba en libros de México y estudaba por cuenta propia. Entonces, eran autores que estaban en papel. El primer autor que yo tuve contato personal fue Mario. Y, de punto de vista de relación, profesor aluno, porque él fue ofrecer un curso para Nalmar y otros tantos que estaban haciendo la maestría. Y yo fui asistir como profesor, el curso de Mario. Entonces, este curso de Mario, que era sobre un planejamiento diferente de lo que hasta entonces yo entendía como planejamiento, me dio una apertura en mi mente para ver de una forma distinta aquello que hasta entonces yo tenía. Y yo comencé hoy, Mario, en mi disposición sobre Movimiento Sanitario Brasileiro y Reforma Sanitaria, hablando especialmente de iniciativas que estudiantes, profesionales de salud, y sectores populares, crearon en la lucha contra la dictadura brasileña, dentro de un proceso que llamamos de democratización de salud. Y, de punto de vista institucional, yo refería algunos locales que funcionaron como una especie de laboratorio de reforma sanitaria, un de ellos fue Montes Claros y registrava no solo su participación como de un otro argentino querido amigo nuestro, Mario Milton. Entonces, las originaciones de la reforma sanitaria brasileña coinciden también con su nueva pasión en Brasil en Montes Claros, en Bahía y en Rio de Janeiro, formando, por tanto, una generación de personas comprometidas con una inserción en salud, pero pensando en social. Y hoy toda la tesis que yo defendía aquí era en el sentido de que la reforma sanitaria sanitaria brasileña no es una reforma sanitaria. No se confunde con las reformas sanitaria del Banco Mundial, de la Organización Panamericana de Salud y de las literaturas internacionales del norte. Y yo creo que, en este particular, las sus primeras reflexiones, sistematizando el político en salud, mostrando que, al actuar en el sectorial, se llega al social, y yo creo que esa es una contribución que me parece que valía la pena registrar, además de su belleza, de su briga con la imagen objetiva. Claro, yo tengo que decir, con respecto a esto de no haber estudiado en el norte, yo me recuerdo mucho un grupo con el cual también estuve muy ligado durante mucho tiempo, porque es un grupo de trabajadores de salud canarios, canarios, quiero decir, y así es la canaria, ¿no?, que son amarillos, etc. Y este grupo, con los cuales tengo uno de los más hermosos recuerdos de mi vida, llegaron a tener contacto conmigo. Cuando yo estaba en Venezuela y me fueron a ver, había una médica, una enfermera y un médico, y estos tres personajes me dijeron que llegaban a mí porque alguien que me conocía les había dicho que me vieran porque querían estudiar salud pública, además llegaron de una forma muy particular, ¿no?, porque nosotros somos trabajadores de salud, somos de las Islas Canarias, entonces me empezaron a explicar, las Islas Canarias es un archipiélago que está en medio del Atlántico, y me dieron todas las instrucciones para saber cómo orientarme en el espacio y me dijeron, además somos marxistas, armonistas y queremos hacer medicina social y de estos tipos de gente. ¿Qué es esto? Bueno, pero era una gente admirable. Entonces me contaron que ellos querían hacer medicina social o salud colectiva, no sé cómo se llamaba en aquella época. Entonces habían recurrido al gobierno de Canarias pidiéndoles esto de que querían estudiar esta cuestión, y al gobierno de Canarias le dijeron que eso en ese momento en España no había ningún lugar donde estudiar eso, pero que eso había dos lugares que se podía estudiar, que era en la Escuela de Medicina Tropical de Londres o en el Instituto Karolinka en Suecia. Entonces ellos les ofrecieron becas para ir a esos lugares y las rechazaron. Las rechazaron porque dijeron, nosotros somos de un país subdesarrollado. Entonces solo los subdesarrollados pueden entender cuáles son nuestros problemas. En consecuencia queremos ir a un país subdesarrollado para estudiar estas cuestiones. El asombro que me produjo fue tal, nunca me olvidé de eso, ese fue otro de mis aprendizajes. Entonces ahí aprendí que para entender los problemas que uno tiene, tiene que estar en un ámbito que lo contenga de varias maneras, que lo contenga objetivamente, subjetivamente, es decir, que forme parte de su misma cultura, de su misma forma de ser y de pensar las cuestiones. Entonces yo también resolví que no iba a ir a estudiar Salud Pública ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Europa, ni en ninguno de esos sitios. La verdad es que tanto rechacé estudiar Salud Pública ni en ningún lado. Entonces no tuve más de miedo que ponerme a pensar en el asunto. Porque había estudiado algo de planificación, por cierto, dirigido por un chileno, por Jorge Ahumada, un ingeniero, economista chileno, que fue el que me dio los rudimentos de esta cuestión, los rudimentos bastante avanzados y, como yo quería, pensado desde América Latina. Es decir, por esto yo creo que es muy importante esta idea que acaba de manifestar Jake Nielsen, de cuando uno quiere entender en serio lo que pasa en nuestros países, tiene que pensar desde nuestros países, estudiar desde nuestros países. No, yo digo que uno de los grandes problemas que tiene la salud pública en nuestro continente, en Argentina en particular, es que somos incorporadores de cosas que han resultado bien en otros lugares. Entonces, como la revolución soviética hizo los centros de salud en todo ese enorme territorio, entonces pensamos que los centros de salud es la solución. Después los norteamericanos transformaron el territorio con la famosa Tennessee Valley Authority, que hizo la regularización de la cuenca del río Mississippi. Y que hicieron una enorme cantidad de cosas, entre otras cosas que instalaran los hospitales de la comunidad. Entonces, si esa institución tan prestigiosa hace hospitales de la comunidad, los hospitales de la comunidad son la solución de los problemas de salud para nosotros. Después, no sé qué otra cosa pasó, vinieron los europeos con la medicina social, y fuimos agregando cosas tras cosas y terminó esta cuestión que nadie entiende. Y lo último fue los médicos de familia. El médico de familia es una cuestión que inventaron los norteamericanos para resolver un problema muy grave que tenían, y es que se estaban acabando los médicos generalistas. Entonces, como no tenían ya médicos generalistas, porque cualquier especialista ganaba mucho más, entonces inventaron una cosa que es un especialista en generalidades. Ese es el libro de familia. Claro, como era especialista, entonces ya ganaba lo mismo que los otros especialistas. ¿Viste? Nosotros compramos el trabajo de... Nosotros no teníamos nada mejor que eso. No sé si hay algún médico de familia. Pido disculpas, por favor. Pero el médico de familia era el médico que atendía a mi familia cuando yo era chico. Me atendía a mí como pediatra, atendía a mi mamá en el pardo, atendía a mi papá cuando... Era un médico polivalente que podía hacer todas estas cosas. No, lo que quiero decir con esto. El médico de familia lo agarraron los cubanos, por ejemplo, y hicieron una cosa muy seria con eso, ¿no? Pero, pero con esa capacidad que tienen los cubanos de adaptarlos a sus circunstancias. Entonces, lo incorporaron, pero, como me dijo alguna vez uno de ellos, me dijo, tú ven y dan tu curso como tú quieras, pero ya vas a ver el arroz con mango que hacemos con eso. Efectivamente. Lo agarran, lo desarman, lo agarran lo que le gusta, lo combinan con algo que ellos tienen. Es decir, responden al contexto histórico real en el cual están metidos. Esta es otra de mis afirmaciones permanentes. Primero, pensar en que historia estoy metido. A partir de ahí podemos seguir diciendo algo. ¿No es cierto? Y ustedes pensaron que ustedes estaban metidos. ¿O no? Tal vez. Pero el Mario me da ahora una oportunidad de una... No sé como, tal vez, traduzir aquí para español, pero, Márcio, es una expresión que se usa mucho en Brasil, una saia justa cuando se está en una situación incómoda. ¿No es un saco justo? ¿No es una saia justa? ¿Es una saia justa? ¿Le que puedes mover muy justo? ¿Le que puedes mover muy justo? ¿No puedes mover demasiado? Me queda corto de sisa. ¿Me quedas corto de sisa? se expandió para el Canadá y luego en seguida para el México, en la pasada de los años 60 para los años 70. Y exactamente en un momento en que estávamos queriendo hacer la reforma sanitaria brasileña en una perspectiva más ampla y que no fuese reducida la atención primaria, la salud, la Fundación Kellogg apoió un seminario viajero para que muchos de nosotros que estábamos involucrados en el proceso de reforma y de la educación médica, visitamos los programas de medicina familiar de México y de Estados Unidos, particularmente de New Orleans. Y cuando yo volteé para el Brasil, yo vi tan indignado con aquel tipo de situación que estaba queriendo formar a cabeza de los profesores, o doutrinar los profesores para seguir una determinada línea que no era nuestra, que yo escribí un artigo bastante crítico, a medicina familiar que yo llamaba de un nuevo movimiento ideológico en el sentido de orientar las prácticas de salud de los países sobre hegemonía, sobre hegemonía de Estados Unidos. Y ese trabajo tuvo una cierta divulgación. Pouco tiempo después, el comandante Castro dice que no era más atención primaria en salud en Cuba, y sim medicina familiar. Y ahí preguntarían, ¿y ahora? Y ahora? Y ahora, ¿por qué se pasa? Entonces, esta fue una situación muy especial, porque nosotros, en Brasil, nos recusamos por mucho tiempo a este tipo de modelo, en el ámbito de formación en la residencia, especialmente en términos de organización de servicios de salud, porque nosotros entendíamos que el sistema de salud no debería ser una atención primaria, para usar la expresión de Mario, una atención primaria primitiva, de una salud pobre para gente pobre, porque para pobre cualquier cosa serve. Y nosotros, cuando procuramos el sistema de salud brasileño, en que él pudiese atravesar los varios niveles de asistencia. Y esa fue una posición que nosotros tomávamos en los años 80, especialmente. Posteriormente, con la experiencia de Cuba, algunos municipios brasileños traen el ejercicio del médico de familia, especialmente en Niterói, para organizar a assistencia en el país. Mais una vez, yo fiquei en una saia justa, porque eran gobiernos progressistas que estaban incorporando una propuesta que existía en Cuba, ya no más como un movimiento, ya no más como una realidad. Y finalmente, a partir de 1994, el Brasil desenvolve un programa llamado de Salud de la Familia, PSF, que no es centrado en la figura exclusivamente del médico, portanto, en este particular, es diferente de Cuba, es una equipo multiprofissional, y yo diría hoy que es uno de los programas, desde el punto de vista de extensión de cobertura, más bien sucedido en Brasil. El comenzó en 1994, más o menos en 1999, tenía dos mil equipes de salud de la familia, composta por un médico, por enfermeira, auxiliares de enfermario y agentes comunitarios de salud. En 2002, ya existían 17 mil equipes en Brasil, ya voy a pasar estos slides de mañana para ustedes, y actualmente, son 30 mil equipes de salud de la familia, con la cobertura administrativa, de por lo menos 50% de la población brasileña. Rusia del Problema del Salud de la Familia tiene un carácter para muchas áreas de un sistema de salud pobre para pobres de una medicina, una atención primaria primitiva de una medicina simplificada para gente, simples pero en otros tantos lugares del Brasil este programa se transformó en un mecanismo, una forma de reordenar y organizar el sistema de salud a partir de la base a partir del envolvimiento de los profesionales con una capilaridad muy intensa en relación a la propuesta de democratización de salud yo quiero decir por eso, a ley de saia justa, que aprendí también en este proceso que no podemos ser dogmático ni sectario en relación a las prácticas políticas mas tiene que se rever y ajustar con el desenvolvimiento de los propios procesos sociales claro, este es el verdadero fondo de la cuestión el verdadero kit del asunto es decir, yo puedo incorporar cosas pero reconociendo que en un contexto que no es el original yo tengo que adaptarlo a ese contexto este es el secreto de la cuestión no hay que rechazarlo extranjero por extranjero no, 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 no es esta la cuestión si uno lee si uno lee a Habermas, por ejemplo yo profundo que se lee a Habermas hay que leer a Habermas y uno lee su propuesta de una comunidad ideal de diálogo donde todos participan, todos dicen la verdad todos son veraces y hoy con eso construimos maravillas yo querría verlo a Habermas en el municipio de Cajías, por ejemplo con una comunidad ideal de diálogo o acá en, qué sé yo, en La Matanza y crear una comunidad ideal de diálogo es decir, la cosa explota por cualquier lado entonces, ¿qué quiere decir? no leer a Habermas no, sí leer a Habermas pero entenderlo bien entender bien de que esta propuesta se da en cierto contexto es decir, cuando Habermas anda caminando por la avenida Unterten-Linden en Berlín, la cosa funciona pero si lo sacas de ahí, lo pones del otro lado va a parar el demonio entonces es lo mismo que yo digo muchas veces la primera recomendación que yo les hago siempre a la gente que tengo por alguna razón como alumnos circunstanciales es, no crean lo que yo les digo ¿qué quiere decir esto? no crean lo que yo les digo porque el contexto en lo cual yo hice las cosas que hice o dije las cosas que hice no es el mismo contexto en el que ustedes se encuentran ahora no pueden creer lo que yo les digo no pueden pensar que porque yo lo dije está bien aunque no haya dicho yo sino que tienen que la reflexión que hay que hacer no solo en frente a mi caso sino en cualquier otro allá en elito o un guineo o al que sea es ¿por qué este tipo está diciendo la cosa que está diciendo? ¿en qué contexto está pensada esta cuestión? ¿y cómo yo utilizo una cierta forma de pensamiento para repensar los problemas a los cuales no me enfrento? no sé si me explico esta es un poco la idea la idea la idea básica ¿cómo se aprovechan las oportunidades? ¿cómo entonces? lo que uno tiene que hacer si es un buen docente es poner de manifiesto ¿cuál es la forma de pensamiento para llegar a una cierta formulación? ¿cómo se piensa la cuestión? ¿y cómo se aprovechan las oportunidades cuando uno está en condición? para poner un nuevo ejemplo sobre esto voy a volver a traer el caso de Montes Claros que surgió este proyecto de la siguiente manera en Brasil había una dictadura militar en ese momento en el momento en que se inició el programa de Montes Claros el gobierno del estado de Minas Gerais había pedido a una universidad norteamericana que viniera a ayudarlos a hacer un diagnóstico de la situación de salud en el estado en el estado de Minas Gerais cosa que la universidad norteamericana vino a examinar la situación y hizo un informe sobre lo que había encontrado entonces el gobierno del estado pidió el auxilio para poder desarrollar este proyecto a la alianza para el progreso o sea una joyista y la asesoría estaba a cargo de la organización para la americana de salud gobierno militar universidad norteamericana alianza para el progreso y organización para la americana de la salud todo junto y en esta situación vino un tipo que veía debajo el agua el chica y armó lo que armó tomando de todas estas cosas todo lo que le ofrecían todo lo que le ofrecían pero retransformándolo digamos reprocesándolo para lograr hacer una cosa que fue ejemplar en ese momento en Brasil como decía Emilio fue uno de los antecedentes importantes de lo que después fue la reforma sanitaria y demás por eso todas estas todas estas cuestiones todas estas cuestiones tienen que ser entonces no descartadas de entrada porque son están son el enemigo sino como hago yo para 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 estamos siempre en desventaja digamos estamos siempre en desventaja somos los que menos plata tenemos menos organizaciones entonces yo digo yo digo la derecha no estoy hablando del gobierno de Madrid nada por el estilo no por favor no crean eso pero la derecha la derecha siempre utiliza el poder que tiene para organizar y sobre todo para organizarnos nos organiza con el poder que tiene nosotros con el poco poder que tenemos solo vamos a tener el poder aumentar el poder en la medida en que nos organicemos pero nosotros o sea que si yo 6, 7, 8 lo feo lo que ustedes quieran pero en la medida en que nos organicemos entonces vamos a adquirir porque si no nos organizan y nos manipulan en fin es terrible este punto que Mario concluye la reflexión en torno de la organización tal vez ilustre bien aquellos dos momentos que yo estaba me referiendo del desarrollo de la reforma sanitaria brasileña no periodo posterior a constitución en que hubo una desorganización una desestructura un refluxo de los movimientos sociales particularmente del movimiento sanitario y que este espacio fue ocupado por otros atores y yo me refería especialmente a los gestores de modo que con aquella famosa de Goricia inicialmente franco 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 azale franco rotelli después y demás hasta que consiguieron aprobar una ley la famosa ley no sé cuánto exacto y a partir de ese momento como ya tenía la ley se desarmó el apoyo del movimiento de apoyo y se vio todo el demonio es decir lo mismo pasó en Brasil después de la constitución del ¿cuándo fue? 88 exactamente la misma cuestión como ya tenemos la constitución ahora que dice no sé cuánto el derecho del pueblo del Estado entonces ya no hace falta que no no en ese momento donde es decir cada cosa que se quiera hacer bien es una batalla que hay que ganar y que hay que consolidar en base a organización si perdemos la base organizativa transformadora el proyecto social etc seguro que se va a venir todo abajo eso está garantizado así que no hay manera de que se pueda hacer una transformación permanente sin un apoyo permanente de una base social importante esta es hoy la cuestión central de la reforma sanitaria brasileña como sustentar y ampliar estas bases sociales y políticas y como no sé si es una expresión feliz pero como de alguna forma asegurar una sustentabilidad del sistema único de salud cuando cuando se llegó aquí estaba haciendo este gráfico para conversar con algunas colegas en que el sector privado en un periodo considerado neoliberal que era el periodo de Fernando de que ha de un una evolución en termos de planos de salud más o menos estável como cuando patinando para usar una expresión brasileña a partir de 2003 como governo que se diz não liberal estos planos comenzaron a crescer y yo no vejo ninguna condición de les serem contidos en un periodo curto esta situación ameaça a sustentabilidad del sistema único de salud tal como ele fue pensado o que tem una ameaça para nosotros de ser un sistema único de salud apenas para los pobres dejando que una parte de la clase média y los trabajadores opten pelo sector privado y aquello que podría ser hoy considerado un avance de incorporación de classes populares en la clase média por la reordenación de la distribución de renda en el Brasil estos planos funcionaron para determinados segmentos de la populaación más pobre como objeto de consumo como son de consumo por eso hay dúvida que si no hubiera una reestructuração del sistema y una regulação una contención de esos planos no teremos un desenvolvimento de sus como se pretendía claro yo creo que es muy interesante que acá estemos reflexionando en términos de lo que está ocurriendo en Brasil porque me parece que es una enseñanza muy significativa para nosotros una de las cuestiones para mí centrales de todo este problema es lo que yo planteo en algunos de mis textos sobre la constitución de los sujetos sociales es decir cómo se constituye un sujeto social como problema y la necesidad de la constitución de estos sujetos sociales como la única forma de darle sustentabilidad a un proyecto un proyecto de transformación si no es un proyecto de transformación no hace falta por ejemplo quiero decir cuando la costumbre es que una pareja ahora habría que decir de distinto o del mismo sexo porque está como está la situación convive durante un cierto tiempo eso es un matrimonio bueno eso es un comportamiento que está ocurriendo ya no hace falta digamos hacer una transformación para que eso ocurra ya yo creo que nadie se casa salvo los homosexuales por ejemplo entonces no hace falta digamos hacer una transformación para que eso ocurra eso está ocurriendo ya lo único que hay que decir es bueno una pareja que durante un cierto tiempo es su matrimonio se acabó y no va a pasar nada salvo que algún obispo algo va a decir claro pero bueno ya estamos acostumbrados a que los obispos digan no dice nada cosa que bueno otra cosa es cuando se quiere hacer una ley que cambia un comportamiento ahora hay algunos exagerados que están diciendo que hay que permitir el uso de la marihuana para consumo qué barbaridad qué horror bueno pero esto es una batalla esto no es que hagamos la ley y se acabó el asunto sino que esto necesita que haya una base social de apoyo para que realmente se consiga ese proyecto esa transformación en el comportamiento de las personas es decir no alcanza con la ley leyes que cambian comportamientos son leyes que tienen que ser sustentadas fuertemente por una base social en forma permanente hasta que se ha hecho hasta que ha pasado ser otra vez sentido común una vez llegamos a ese punto entonces podemos descansar pero mientras tanto hay que seguir dando batalla y organizándose si no la cosa no no funciona lo que nosotros vemos acá en nuestro país que para volver al tema de salud que es lo que estamos hablando para volver al tema de salud que las cosas están bastante peor que antes hubo un momento en que los hospitales públicos eran una joyita un relojito funcionaba todo fenómeno actualmente actualmente la cosa no es exactamente así en consecuencia si uno quiere recuperar esta vieja lucha por el hospital público y demás entonces tiene que conformarse como sujeto social y uno de los problemas que tenemos es que la salud pública no tiene mucho sex appeal si hubieran muchachas hermosas haciendo lo mismo que con los cigarrillos compren tal cigarrillo compren tal automóvil en unos vestidos que más bien escandalosos diría todas las cosas serían mejor pero no tenemos eso de modo que habrá que pensar cómo se enfrenta esta situación en el caso en el caso en el caso de Brasil lo que yo recuerdo pero eso lo debes haber contado la sucesión que hubo de organizaciones de diversos tipos que fueron generándose unas a otras y dándose continuidad en el tiempo y armando múltiples cosas yo me acuerdo cuando se creó el CEDES yo estaba ahí en Río de Janeiro y participé en una de las primeras cuestiones me pidieron que escribiera algo o que diera algo para una revista que se iba iba a salir en ese momento salió en ese momento efectivamente y se publicó un artículo mío que yo prefiero olvidar ahora ahí estuvo o sea que yo participé en realidad en la creación de dos CEDES el CEDES venezolano el centro venezolano de estudios de salud en la década del 60 por el día y después el CEDES brasileño una vez con B corte y otra vez con B larga y bueno pero no sé qué va ahí después del CEDES vino Abrajo después de Abrajo vino el Partido Sanitario después vino el Partido Sanitario no sé qué otra cosa que no se ha dejado ahora es decir hubo una sucesión de organizaciones que iban que le daban continuidad a estos proyectos transformadores Sergio Carroca había montado el circo aquel de la salud estas son las cosas que le daban de constituir sujetos sociales y los sujetos sociales para mí son aquellas agrupaciones que tienen la capacidad de introducir temas de debate en la agenda del Estado nada más que eso pero nada menos que eso es decir acá cuando las madres y las abuelas de Plaza de Mayo dicen algo hay que prestarles atención no siempre para hacer lo mismo que ellas dicen la M. de Bonafini varias veces le dijo a Néstor Kirchner no tiene que pagar la deuda externa Néstor Kirchner bajaba la cabeza la oía bajaba la cabeza una sombrisita y seguía pagando la deuda externa otro problema pero no se la podía desconocer no se la podía desconocer porque se había ganado ese derecho construyendo este enorme sujeto social en Argentina que se llama Madres de Plaza de Mayo en sus dos variantes línea fundadora y lo mismo con la ciudad de Carlotto cuando dice los hijos de esa señora no son hijos de esa señora que son unos hijos de otra señora no se la puede desconocer resultarán y le dirán que es una no sé cuánto pero pero introdujo el tema ese tema en la agenda del Estado y ahí está el tema el tema de agenda que es un tema fundamental porque nosotros podemos discutir muchas cosas pero como no somos una organización digamos que tenga esta capacidad podemos decir lo que se nos ocurre por ejemplo podemos decir tenemos que hacer en Argentina un sistema único de salud nadie nos da pelota ¿por qué? porque no somos un sujeto social que tenga esta capacidad de introducir ese tema en la agenda del debate del Estado o como dice como dice O'Donnell O'Donnell es bueno no es malo O'Donnell dice si yo consigo introducir mis temas en la agenda y consigo sacar tus temas de la agenda y después te digo vení y discutamos ya gané ya gané por eso el tema el tema de agenda es tan fundamental tan importante si no está en la agenda no existe muchas veces yo pregunto ¿ustedes creen que una tasa de mortalidad infantil de 70 por mil es un problema? sí van a contestar y yo contesto en la medida en que esté en la agenda sí pero si no no y para que esté en la agenda tiene que haber un grupo que introduzca ese tema en la agenda y si no es tan simple como vos Mario no es tan simple así no es tan simple no no siempre me desviendes mal alumno o buena luz yo tento muchas veces inclusive desenvolver esta discusión de la constitución de los sujetos sociales que de alguna manera tiene una demanda por un individuo que participa dentro de ese coletivo dentro de ese sujeito social y de vez en cuando yo osso una provocación de mis alumnos y yo voy pasar para vosotros ahora y yo ya imagino cuál es la respuesta que se va a me dar y los alumnos sobretudo los más jóvenes que no participaron de todos estos procesos de luta contra la dictadura de incluir temas en la agenda de sustentar una política que el propio presidente corta 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 varios artigos etc que dice todo bien professor yo creo que tenemos que nos organizar tenemos que constituir ese sujeto coletivo capaz de dar sustentación etc ahora como disparar ese proceso como hacer con que una indignación de uno o sonho del otro o insatisfacción cualquier sirva para seguir queimando aquella esperanza o aquella fujama yo creo que esa es una pregunta que siempre me hacen y ahora como usted dice que era simple yo no ya imagino cuál es la respuesta que va a tener a ver los los fenomenólogos los sociólogos fenomenólogos hablan de dos tipos de motivos hablan del motivo porque y el motivo para y señalan que el motivo porque es un motivo histórico e individual e intransferible es decir yo tengo mis motivos porque que no son los motivos porque de Jair Nilsson y que son para él serían absolutamente intrascendentes entonces yo voy a contar uno de mis motivos porque y era que yo viví en una familia extendida durante hasta que mi mujer me rescató durante muchos años y como buena familia extendida había había siete tíos o cosas por el estilo muchos primos y entonces nos juntábamos los domingos en casa de mi de mi de mi abuelo y mi abuela paternos al lado de donde nosotros vivíamos era en Olidarla era la misma casa vivíamos en la misma casa porque estaban separadas pero con mis abuelos y venían los tíos las tías los primos y juntábamos unas 35 40 personas todo el domingo que se comían los tallarines que amasaba mi abuelo se levantaba a las 5 de la mañana amasaba la pasta que yo cortaba los tallarines los ravioles cocinaba él un gran cocinero era veterinario un gran cocinero y entonces comíamos los ravioles todo bien y después de la comida de los ravioles mis tíos se ponían a jugar las cartas había tres juegos de cartas dependía de cuántos eran los que estaban para jugar si había tres se jugaba a una cosa que se llamaba la calabrechera si había cuatro era un 3-7 y si había 5-5 todos juegos de la zona del sur de Italia todos juegos napolitanos jugados con barrajas españolas y yo observaba el juego y conversaban mientras jugaban y la conversación siempre terminaba de la misma manera eran todos socialistas del socialismo estoy hablando de la década de fines del año de la década del 20 comienzo del año 30 eran todos socialistas de los socialistas de Américo Guión y de Rodolfo Dignan y que se alguna vez aparecían por casa también y la conversación siempre terminaba de la misma manera decían bueno y entonces en esas circunstancias no se pudo hacer la revolución social porque no estaban dadas las condiciones siempre terminó igual y no estaban dadas las condiciones y yo digo que ese es mi motivo porque mi motivo porque es tratar de saber cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas para que podamos hacer de la vez por toda la revolución social no dejemos que joder ese motivo porque yo no se lo puedo pasar allá a Nixon y decirle vos tenés que pensar en el 3-7 la calapechera y además terminaban por supuesto alguien tocaba el piano mi tío más viejo que se llamaba como yo Mario él tocaba el piano o una tía que era también la que seguía ahora era más vieja que Mario que también tocaba el piano era profesora de música en un colegio y entonces se cantaba a veces el internacional a veces el siglo del pueblo te oprime en cadena tu justicia no puede seguir sin existencia es un mundo de pena antes que esclavo prefiero morir ahí está mi contigo si les gustó tantos hijos entonces cada uno de nosotros tiene un motivo un motivo porque tal vez que es personal histórico hacia atrás e intransferible sobre esa alianza de motivos porque podemos construir un motivo para ahora sí este es común y el futuro vamos a tratar de hacer en América Latina servicios únicos de salud entonces ahí vamos a coincidir vamos a tener los dos el mismo motivo para para el futuro para adelante no para atrás entonces esto es lo que sobre estas coincidencias es sobre las que tenemos que trabajar ahora no hay no hay normas como decía como comencé como comencé diciendo hoy sino que hay que desencadenar procesos desencadenar procesos para en este caso para construir sujetos sociales como hicieron las viejas locas en la plaza de mayo para armar ese pelote y armado y lo primero que hicieron fue juntarse y mirarse las caras y sufrir el mismo sufrimiento como decía el polaco primero hay que saber sufrir después llorar después vivir y al fin andar sin pensamiento es decir esto de juntarse y mirarse las caras y compartir ese sufrimiento fue lo que les dio la posibilidad de que en algún momento decir bueno si ahora queremos que nos oigan tenemos que estar organizados es decir descubrieron el principio de organización entonces acá en el caso de salud hay que hacer lo mismo hay que hacer lo mismo quiere decir tenemos que organizarnos como sujetos sociales los alumnos de esta maestría tendrían que organizarse como un sujeto social que desde de los diversos lugares donde tiene inserción pudiera ir señalando temas comunes si es cierto que en nuestra república hay algún lugar donde la tasa de mortalidad infantil sea 70 por mil tendría que haber un grupo que dijera acá estamos para llevar adelante una lucha con respecto a esta situación y denunciamos y nos aliamos con quien nos tenemos que aliar y hasta que ese tema sea un tema que entre en la agenda del Estado la sección del Estado le corresponde etc y yo creo que no hay realmente creo que no hay sustituto para esto no es cuestión de que vamos a presentar un plan para hacer esto no esto vendrá después en todo caso sino aquí estamos y exigimos y pedimos de buenas maneras y si no nos contestan de buenas maneras exigimos y si no nos dan pelota por arriba iremos por abajo y nos hackearemos con la Pilar Rosada para incorporarnos a la Tupac Amaro y armar las cosas que la Pilar Rosada está armando por allá por el norte y estas son las cosas las cosas que yo creo que dan respuesta a esta inquietud me parece triste como sabía no ámbito también no ámbito no ámbito la sociedad más ampla ya que Mario citó que yo ya sabía es un texto que trata la llamada alma institucional cuando va a ver una organización como es que se constituye y él tiene un entusiasmo muy grande porque él dio todo un proceso de la construcción por ejemplo en nuestro caso en la Bahía del Instituto de Saúde Coletiva y el Mario tuvo una de las oportunidades de participar de un de los momentos en que discutimos llamamos aquel momento de plano diretor y exactamente esa era la